Miguel Trauco incluido en once ideal de fecha FIFA en revista France Football la selección peruana sí que ha llenado los ojos de muchos. Los dirigidos por Ricardo Gareca, acaban de ganar sus dos primeros amistosos previo a Mundial Rusia 2018 y hay muchos elementos que han dejado gratas impresiones en el extranjero. Uno de ellos es Miguel Trauco, quien acaba de ser incluido en el once ideal de la fecha FIFA por la reconocida revista France. Este es el once completo.